Música Bienvenidos queridos hermanos, una vez más estamos en este canal HN, este canal católico al servicio de la fe, siempre con ustedes, compartiendo la palabra de Dios, aquí sus hermanas canonesas de la cruz. Y hoy, jueves 6 de febrero, recordamos a San Pablo Miki y sus compañeros mártires. María nos va a explicar y contar un poquito quién es San Pablo Miki y sus compañeros mártires. Bueno, San Pablo Miki fue sacerdote jesuita, martirizado en Japón. Recordemos que en torno al siglo XVI, pues en Japón no se malía otra religión, más que aquella del emperador, porque se tenía al emperador como divinidad. Entonces, cuando los primeros jesuitas llegaron después de San Francisco Javier, pues muchos de ellos fueron martirizados y de unas maneras terribles. En algunas películas ha salido la muerte tan dolorosa que podían tener, y sin embargo, la convicción que tenían aún ahí en su muerte. Recordamos a San Pablo Miki como uno de los primeros santos del continente asiático, y sobre todo como uno de los primeros a los que es alcanzada la misión. Él, a su vez, fue evangelizado por jesuitas y se convirtió en jesuito, en las primeras vocaciones jesuitas del continente asiático. Qué bonito que esas primeras vocaciones, pues, den esa semilla, una semilla fecunda, una semilla del amor de Dios. Un poco repetimos lo que desde antiguo ya los padres les dicen, ¿no? La sangre de los mártires es semilla de cristianos. La muerte de San Pablo Miki y sus compañeros, que no eran necesariamente sacerdotes, sino que también habían sido catequizando suyos, ¿no? Miren qué bonito este convencimiento que daba San Pablo Miki para aquellos que también estaban con él y que las animó en el momento supremo, ¿no? Esos profundos sufrimientos en los cuales su única convicción era llegar a Cristo. Y con esa intervención, el día de hoy de San Pablo Miki, vamos a escuchar el evangelio que seguimos leyendo del evangelista Marcos. Nos dice Marcos, en el capítulo 6, versículos del 7 al 13. En aquel tiempo, llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto, y añadió, Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Miren qué hermoso evangelio el día de hoy, que celebramos esta memoria de San Pablo Miki, ¿no? Justamente él que tuvo ese corazón ardiente de ese misionero, ¿no? Y también en estos últimos tiempos nosotros hemos escuchado y tal vez tenemos ese fervor misionero, ¿no? Pero, y es más, después el CELAN, después de la quinta conferencia que fue aparecida en el año 2007, llamó a todos, invitó a todos a esa gran misión continental, que incluso aquí también en el Perú la hemos vivido con fuerza, ¿no? Nos motivó a todos los cristianos a salir en misión, ¿no? Y podemos decir, todo se convirtió en modo misión, ¿no? Hoy que está el hashtag también, modo misión, ¿no? Y de alguna manera podemos decir que todas las personas querían salir al encuentro de los otros. Pero también el Evangelio de hoy nos llama a pensar, aparte del envío, que lo vamos a analizar un poquito, también en que tenemos que salir en modo misión, primero entre los nuestros, ¿no? Primero entre los nuestros. De repente el Señor no nos pide a nosotros irnos a otras tierras de misión, como África, qué sé yo, China, Japón. Nos pide primero realizar la misión intrayentes entre nosotros, ¿no? De repente eso nos pide el Señor a nosotros ahora. Es motivo también para revisar ese aspecto, ¿no? ¿Cómo estás tú realizando la misión entre los tuyos? Porque a veces es fácil pensar, ¡ay, el día que me toque ir al África! El día que yo pueda ser misionero en el África. Pero no es necesario ir al África. Tienes el África en tu casa. Tienes el África en tu trabajo. Entre tus compañeros de trabajo a los que tienes que evangelizar, a los que tienes que proponer el reino de Jesucristo con tu testimonio, con tu vida, con tus palabras, con tus obras, con tu caridad. En este evangelio que hemos escuchado el día de hoy, el Señor también en la primera parte, cuando los envía de dos en dos, les encarga que no lleven consigo ni pan, ni alforja, ni dinero, ni nada que sea un obstáculo para el camino. Entonces, también nosotros sería bueno preguntarnos, en esta misión que como cristianos estamos llamados a realizar, ¿qué es ese peso que tenemos de más? Que no nos deja caminar. Tal vez tenemos dos bastones, tenemos dos túnicas, sandalias, ¿cuál es el peso? Aquí, lógicamente, Él les habla de aforja, de dinero. Tal vez es el dinero que no te deja avanzar, tus posesiones, tus bienes, el querer tener más y más de lo que tienes, aún a costa de hundir a los demás. ¿Qué es aquel fardo que vas cargando que no te deja ser verdadero discípulo misionero? Aquel que sigue sin llevarse nada. El Señor es radical, les dice, vayan con lo que tengan. Lógicamente, hoy en día nosotros tenemos esas seguridades, ¿no? Yo les aseguro que ninguno de ustedes va a decir, ay no, ¿cómo vamos a ir solamente con la ropa que tenemos puesta? ¿Y con qué nos vamos a cambiar? ¿Y qué vamos a...? Está bien, tenemos que tener algo, pero el Señor dice, atención de no tener demasiado. Atención de que las seguridades humanas te vayan haciendo quedarte en el camino porque llegas tanto peso que no puedes seguir caminando. Y no solamente, queridos hermanos, nos referimos a las cosas materiales. También son de repente esa alforza, esa sandalia, ese bastón de tu propia vida personal, de aquello que aún te cuesta dejar y que no te permite salir a la misión, que no te permite ir al encuentro del hermano, que no te permite salir de ti mismo para ser en modo misión tú también. ¿Qué es eso que tienes dentro que aún no puedes dejar? Y que el Señor esta mañana en este Evangelio te dice, no lo lleves más, déjalo para que puedas tú también ser verdadero discípulo, misionero. Y después dice, vayan, entren en una casa, quédense allí, dice, hasta que se marchen. Si en un lugar no les escuchan, sacudan el polvo de sus sandalias en protesta para ellos. A veces también, para nosotros hermanos, es fuerte esto, ¿no? Que a veces sacúdanse. Pero a veces también es necesario ir sacudiéndonos. En el sentido de que cuando nosotros hablamos, actuamos, y hay gente que no nos escucha o no quiere cambiar, no está en nosotros su cambio. No está que nosotros, ay, mira, que voy a hacer esto, lo otro. No. Deja el tiempo. Dios tiene su tiempo también. Y de repente no es el tiempo para esta persona. No queramos nosotros ponernos al puesto de Dios. A veces nosotros también pensamos que somos dioses, ¿no? O que queremos obrar nosotros del milagro. Es Dios quien obra. Es Dios quien suscita las conversiones. Sacúdete. Sigue adelante. No te ancles. No te ancles. Porque de repente en el querer convertir a una persona, estás ahí dando vueltas, dando vueltas. Bueno, no es su tiempo. Tal vez no eres tú el llamado a que esa persona verdaderamente encuentre en ti las palabras para la conversión. De repente será otra circunstancia, otra persona, otro momento el que el Señor tenga preparado para esta persona. Y también pidamos al Señor que nos dé la gracia para que con nuestra vida podamos ungir, podamos sanar a cuantos hermanos se acercan a nosotros, podamos ser capaces nosotros también de construir un mundo, una sociedad más humana, más fraterna, más solidaria. Y renovemos ese espíritu misionero que está en el corazón de cada uno de nosotros. Salgamos al encuentro de nuestros hermanos, sintámonos también nosotros enviados, ¿no? enviados a ser sus testigos, a ser verdaderos misioneros. Bien, como siempre vamos a seguir escuchando aquellas palabras certeras que son luz en nuestro camino de Madre Teresa de la Cruz. Nos dice en el año 42 El único remedio eficaz es el amor personal a nuestro Señor Jesucristo y la consideración de lo que Él sufrió. Sabemos por la fe que su mirada penetra hacia el fondo de mi corazón. Él sabe qué es lo que me pasa, si son los sufrimientos de Él o es mi amor propio el que me hace sufrir. Estas lágrimas que están corriendo no corren por Él, corren por el amor propio. Señor, cambia mis lágrimas, purifica esta fuente que emana tanto. Ponerse frente al Santísimo Sacramento es el único remedio. Muy elocuente, bonito lo que dice nuestra Madre y lo podemos unir a esa pericopa evangélica y la reflexión que nos ha hecho el hermano Claudia porque la pericopa nos habla sobre no lleves dos mantos, no hagas acopio. El hermano Claudia también nos decía a veces nos angustiamos porque pensamos que ya me voy aquí a guardar y ya llevamos tres maletas. Un poco la experiencia que hacemos cuando vamos a retiro con los chicos. Un fin de semana ya una maleta de 23 kilos. Pero un poco porque es la sensación de que todo me falta. Y que bonito lo que dice nuestra Madre. El único remedio eficaz para todo es el amor personal a nuestro Señor. Santa Teresa mucho tiempo te lo decía, quien a Dios tiene nada le falta. Estar unidos a Dios hace que vivamos la vida que hemos leído de los discípulos. No pensar que todo me va a faltar sino encomendarme a Él. Incluso cuando nos sentimos mal porque cuántas veces interrumpimos nuestra predicación porque hoy día no me siento bien, hoy día no estoy así, hoy día no tengo motivación, se me bajaron las pilas. Yo imagino a los discípulos pues no harían eso. Su vida era predicar todos los días del año sin interrupción. Nosotros muchas veces nos permitimos esas interrupciones ¿y por qué? Entonces nuestra Madre nos dice, ¿no? Cuando nos sintamos mal saber que Él sabe qué es lo que nos pasa y esa es la certeza, ¿no? Él sabe qué es lo que nos pasa y Él sabe qué es lo que nosotros tenemos por dentro. Es bonito porque aún así yo tengo la fe de que si Él sabe qué es lo que me pasa yo tengo que seguir dando, seguir predicando. Nosotros que vivimos en un ámbito católico lo mismo, ¿no? Cada cosa que hacemos es una predicación y a cada cosa que hacemos Jesús nos pide lo mismo no hagas acopio de ¿no? No tengas tres celulares no tengas un armario de ropa porque ¿quién es el cristiano? El que pone toda su confianza en Dios. Ya en otro evangelio Él dice, ¿no? Miren los lirios del campo ni siembran ni trabajan sin embargo Dios les da lo que sabe que necesitan. Dios también nos da lo que sabemos y nos necesitamos. Cuando estamos en una misión apostólica si eres catequista miembro del grupo de liturgia miembro del grupo de oración lo que sea no temas a seguir buscando a Dios a través de este grupo pero con sinceridad ¿no? Sin querer que todo sea para ti ah, el grupo que todos me hagan caso porque cuando no me hacen caso el grupo está hasta el 100 ¿no? o divido o hago acopio de chismes incluso ¿no? No sino ¿ir de frente a quién? A Dios Es interesante lo que nuestra madre nos dice ¿no? Es un amor personal a Jesucristo No hay otra manera de amar perdón a nuestro Señor más que personalmente Yo mis actos todo lo que yo cargo por dentro todo lo que yo tengo eso es lo que va a amar a Dios No puedo esperar a que todo mi alrededor esté bien ¿no? Sería como que que me mandan a hacer una misión y yo voy a esperar la alfombra roja para entrar Nunca va a ser así ¿Qué tengo que hacer para ir a la misión? Tener la certeza de que sé de quién me he fiado Lo que dice Pablo en Timoteo ¿no? Sé de quién me he fiado Ese es el amor personal porque mi respuesta es personal Si bien es cierto se realiza en ámbito comunitario tu respuesta es personal Entonces no esperes a que todo esté bien para tú estar bien en tu fe No esperes tener no sé un padre súper elocuente para tú ir a misa No esperes que en la misa cante el coro más guau de Lima para tú también estar ahí porque lo que tú tienes que hacer es seguir la voluntad de Dios y muchas veces Dios se sirve de estas pequeñas cosas ¿para qué? Para que tú lo busques a Él ¿no? Buscándolo solo a Él y lindo lo que dice al final ¿no? Poniéndote frente al santísimo sacramento vas a encontrar que no necesitas dos túnicas no necesitas llevar muchas cosas lo que necesitas es tenerlo a Él en tu corazón Que Dios nos conceda queridos hermanos esta gracia de tenerlo a Él en nuestro corazón y de tener verdaderamente un espíritu misionero para salir allí donde Él nos manda Que Dios nos bendiga a todos y nos vemos el día de mañana y nos vemos que Dios nos bendiga a todos